Hola chicos, les queremos invitar a disfrutar del próximo sencillo que lanzará Fernando Columna Ultimate Experience, llamado Un Lamento por Esmeralda y se lanza este 31 de Julio, el cual estará super genial, no se lo pueden perder, en serio, y esperamos que próximamente les deje producir. No se lo pueden perder chicos, en serio.